¿Qué es la Reconciliación? El pecado lo quita, el odio, y nos acerca a Dios para que pasemos una eternidad con Él. Ahora, ¿dónde comenzó el problema? En el Jardín de Edén. La división que se causó ahí fue por creerle a Satanás sus mentiras. Eva le creyó, creyó lo que le dijo, de que no moriría, sino que sería como Dios. Se lo creyó, comió del fruto prohibido, se lo dio a su marido, y los dos en ese momento quedaron excluidos, separados de Dios por causa de su desobediencia, sacados de ese huerto de Edén para vivir una eternidad sin Dios. Ahora, lo mismo sucede con nosotros. Estamos separados de Dios por haberle creído a Satanás, por haber creído todas sus mentiras, por haber hecho exactamente lo contrario a lo que Dios nos pidió. Dios nos pidió que viviésemos unas vidas rectas, sin pecado, sin mentiras, sin orgullo. Y no lo hemos hecho, hemos vivido como nos da la gana. Como resultado, somos enemigos de Dios. En la calle usamos este ejemplo como una muralla que se ha levantado entre Dios y nosotros. Y cada vez que queremos hablar con Él o que nos queremos acercar, no podemos, porque esa muralla se ha levantado por causa de nuestro pecado. Ahora, lo más espectacular, siendo nosotros enemigos de Dios, llenos de odio, enemistados con Él, Él hace lo increíble. Él viene y cierra ese hueco que había. Lo hace a través de su propia sangre, de su propia vida. Nosotros llenos de porquería, Él viene y extiende su mano. De hecho, una de las mejores imágenes que podemos pensar sobre esa obra de reconciliación es la pintura de Miguel Ángel, donde está Dios extendiendo su dedo para tocar el de Adán. Eso es lo que hizo Jesucristo en la cruz. Extiende su mano, extiende su vida hacia nosotros, construye un puente y nos vuelve a unir a Él. Es a través de su sangre. Por eso, en la Escritura dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Y fue con la reconciliación, a través de la reconciliación, por la muerte de Cristo, que nosotros podemos ser ahora amigos de Dios. Esas son las buenas noticias. Podemos volver a ser amigos de Dios por lo que hizo en la cruz. Eso es reconciliados, estar reconciliados con el Padre una vez más. ¡Qué maravilla! Y eso es lo que predicamos en la calle, que Dios está diciendo, te puedes reconciliar conmigo a través de Jesucristo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.